Música Hey que tal amigos como estan? Soy Misael Medina de Carburacion y Fuel Injection Tenemos aqui una camioneta Silverado Modelo 2012 Motor 4.3 V6 Vortec El problema por el que lo traen Es que se queda acelerada En ocasiones se queda Muy baja de revoluciones Y tambien en ocasiones Le dan marcha Y tarda en arrancar Dan marcha y esta Y arranca hasta que quiere Vamos a hacer algunas pruebas Vamos a meter el escaner Vamos a ver que codigos de falla tiene Estamos aqui en el interior de la camioneta Vamos a abrir El switch Ahi esta Tenemos el foco del check funcionando bien Y vamos a usar Nuestra interfaz EasyDiag Con el software de Launch X431 Pro 3 Y la conectamos a Nuestro conector de diagnóstico Bueno aqui tenemos ya Nuestra tablet Estos son los vehículos americanos Con los que contamos Este escaner tiene la capacidad De entrar tambien a vehículos europeos Vean todas las marcas Vean todas las marcas Con las que podemos trabajar Vehículos asiaticos Y pues los chinos tambien Además de tener Reinicios Bueno vamos a pasar a lo que estábamos Seleccionamos Chevrolet La version en ingles Confirmamos Y nos vamos a una seleccion manual Es una camioneta 2012 Es una truck Aquí esta Chevrolet Truck El quinto bin es C Es una camioneta silverado Vamos a entrar al powertrain Es 4.3 litros Es manual Entramos a SM Y nos vamos a leer Códigos de falla Y tenemos P0430 Eficiencia baja Del sistema Del catalizador Del banco 2 Tenemos fallas De cilindros El código P0300 Problemas en el sensor De detonación Banco 1 Sensor 1 Nuevamente Eficiencia del catalizador Tenemos El sensor de nivel de combustible Con problemas Pero lo que nos interesa Es esto El código P0506 Que tiene que ver Con la entrada de aire Y revoluciones Más bajas De lo esperado Vamos a echar a andar La camioneta Y vamos a escuchar Que hace Ahí arranco rápido Sin problemas Pero no siempre arranca En ocasiones Tarda como les mencioné Y tenemos El foco del check Encendido Bueno pues aquí tenemos El cuerpo de aceleración O conocido también Como el TAC El TAC Vamos a observar Vamos a observar Como está de sucio Vean esto Tiene tiempo Que no lo han lavado Está realmente Asqueroso Y esto podría darnos Problemas Como los que tenemos No podemos asegurar Que esto es todo el problema Pero tenemos que ir Paso por paso Para que realicemos El diagnóstico Teniendo ustedes Los códigos de falla Relacionados A las revoluciones altas Ustedes que dirían Bueno Compra esta pieza Y ahí está la solución Pero que pasa Si ustedes lo compran Ya sea nuevo En el yonque En el deshuesadero Lo ponen Y queda igual Entonces no tendría caso Que gasten en algo Y que al final no sea Si esa es la falla Pues que bueno Ya lo compraron Ya gastaron Y ya les quedó Pues excelente Lo que vamos a hacer ahorita Es destapar aquí Voy a quitar estas grapas Únicamente usamos Un desarmador Y vamos a ver aquí Como se ve la motorización Para poder tener Una mejor comprensión De lo que tiene El cuerpo de aceleración Por dentro Si vemos daños Dentro del cuerpo de aceleración Pues aunque se Le de servicio Se lave el papalote O la mariposa Pues va a quedar igual O incluso podría quedar Hasta peor Y definitivamente Si visualmente Se ve en mal estado Pues tendría El cliente Que cambiarlo Hay que hacerlo Con cuidado Esto Si se botan Las grapas Solo volteen Rápido A ver a donde Está botando Para que no Se les pierdan Ok Vamos a ver Entonces Que encontramos Hay que retirarlo Con mucho Cuidadito Ahí está Su tapa Y su Motorización Visualmente Vamos a observar Los engranes A veces Aquí está partido O desgastado O incluso Ya no tiene Dientes Como diríamos Ya está todo Chimuelo Removemos Esto Y observamos Aquí A veces Aquí podría Verse bien Y aquí Estar gastado O estar bien Esto Y tener el problema Aquí En este engrane Negro Ahorita Visualmente No hay desgaste Pero esto Si está Bastante Reseco Lo que podemos Hacer Es echarle Un poquito De grasita Con mucho Cuidado Sin excedernos Para que corra De forma Más rápida Esto se ve También seco Vamos a Lavar esto Y lubricarlo Bien Y obviamente El papalote También lo vamos A lavar Y vamos a ver Como responde Lo vamos a echar Andar así Sin hacerle ajuste Al cuerpo De aceleración Y posteriormente Le hacemos el ajuste Con el escáner Bueno pues Aquí la limpieza Es realmente Sencilla Vamos a utilizar Un limpiador Para cuerpo De aceleración Esto no lo vamos A echar En la motorización Eso no lo hagan Yo he visto Diferentes carros Que los traen Porque se quedan Acelerados Yo destapo Aquí En los que Es posible hacerlo Y al abrir La tapa Es una Pestadera Carboclean Y pues Dejan peor Las cosas De como vienen Entonces Vamos a lavar Aquí Con mucho cuidado Obviamente También Ustedes pueden Lavar Primero Todo Con esto Tapado Y después Remueven En este caso Pues Yo quise mostrarles Primero esto Voy a lavar Con carboclean No es nada Del otro mundo Simplemente Pues Que hacemos Pues es rociar Despacio No tan duro No tan duro Para que no Embarren No boten Por todos lados Y pues También no gasten Tanto Tanto líquido No son muy caros Pero pues También Este bote Les debe de durar Para este cuerpo Y a lo mejor Para lavar otro Entonces Yo lo que hago Pues es Echarle Lo voy a dejar En esta posición Hacia arriba Para que No haya riesgo De que se vaya Hacia la motorización Entonces Vean como yo Aprizo de forma gradual Empiezo a Echar este líquido En todas partes Para hacer un poquito Más fácil La La remoción Después de esto Obviamente Hay que usar Una brocha Como se lava Cualquier cosa Un carburador Alguna pieza De De algún Otro sistema Simplemente Rociamos Vamos a rociarlo Un poquito más Y lo que vamos a hacer Pues es Lo que Que lo que caiga Aquí Lo vamos a introducir Dentro de la garganta Y vamos a tallar Con la Con la brocha Recuerden Teniendo cuidado De que no se vaya Nada Para la motorización Esto no importa Que se embarre Aquí Este mismo líquido Que se va Ensuciando Nos va sirviendo Para tallar Miren Miren que porquería Todo esto Hay diferentes Procedimientos Por ejemplo El profesor José Luis Orozco De electrónica Y servicio Él tiene una pasta Especial Él no lo hace De esta forma Él usa una toalla Con la pasta La introduce Y Sin Hacerlo de esta forma Él limpia los cuerpos También se puede hacer así No hay ningún problema Pero si a ustedes Les gusta que quede Pues Ultra limpio Que no haya Tiene una manchita Pues así lo hacen De esta forma Como lo estamos haciendo También es segura Siempre y cuando Tomen precauciones Esto no lo van a lavar Con gasolina No lo van a lavar Con tiner No lo van a lavar Con ácido No lo van a meter A una cubeta A remojar Como se hace A veces O le hacen Con los carburadores Que lo meten A un A un bote Media hora O una noche Y que se remoje Y al otro día Lo secan No nada de eso Por afuera También le dan Obviamente Hay que Tallar todo esto Con el mismo líquido No importa Como les dije Que sea este sucio Lo que queremos Es removerlo Al final Pues vamos a ir Enjuagando Por ejemplo Aquí le echo Un poquito más Si queda manchado Pues vuelven a tallar Y cosas así Lo van haciendo Una, dos, tres veces Hasta que les quede Limpio De la mejor forma Entre más limpio Les quede Mejor Obviamente Lo de afuera No va a ser que falle Pero es vista Pues para que Su motor se vea bien Y si son mecánicos O si están aprendiendo De mecánica Hacen afinaciones Cosas como esas Al cliente Le digan Mira Está lavado Tu cuerpo Y lo vea Ah no Si ya quedó Limpiecito Entonces Ustedes saben Que lo lavaron Por dentro Quizás Él no lo vea Por dentro Ya vea Todo armado Vea por fuera Y no les vaya Y no les vaya a decir Ay de seguro Me lo lavaste Se ve bien sucio Entonces Miren como aquí Yo Yo estoy echándole El limpiador De cuerpo De aceleración Y obviamente No ha quedado Todavía Bien limpio Vean Hay lugares Donde tiene Suciedad Todavía Y pues Seguimos Seguimos Tallando No hay ningún Problema Entonces Eso es laborioso Es Es tardado Pero no es complicado Eso de que Échale carbuclín Aquí Ábrele El switch Y échale Y eso Eso no se hace Eso Realmente es una Verdadera Porquería No hay otra Forma de decirlo Y corren El riesgo De que se eche A perder A veces Aquí vienen A verme Los mecánicos Y me dicen Es que nada más Lo afine Y se quedó Acelerado Yo le lavé El cuerpo Y quedó fallando Y les pregunto Y como le lavaste El cuerpo Y en vehículos Obvio que no traen Sensor MAF Me dicen Pues es que le quité El ducto Del filtro de aire Lo eché a andar Lo aceleré A 2000 revoluciones Y le aventé El carbuclín Pues que les pasa Entonces A veces Descomponen Las cosas Sin querer Obviamente No lo hacen A propósito Pero las descomponen Y aunque Se haga La calibración Del cuerpo De aceleración Como algunos Le dicen La programación Ya no quedan Hasta que se cambian Entonces Mucho ojo Con eso Vamos a Darle ya Su Enjuagada Final Nos aseguramos Que entre bien 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 En todas Las partes Como que le falta Un poquito Tallamos No hay problema También También si quisieran Abrir el papalote Con los dedos Y tallarle aquí adentro También lo pueden hacer No lo voy a hacer Ahorita Porque no falta Ay es que no le debes De meter los dedos Que se descalibran Pues si se va a descalibrar Que se descalibre No pues Si tiene ajuste automático Se calibra solo Y si hay que hacerle Con el escáner Pues lo hacemos Con el escáner Hay vehículos En los que Ni siquiera Se debe de lavar Entonces Ahí Ni los dedos Se van a meter Ni el carbuclín Le vamos a meter Entonces ya tenemos Esto listo Y Vamos a armar Ok amigos Pues aquí está listo El cuerpo de aceleración Ya vamos a Armar Ya le echamos Un poquito de Grasita Ahí se alcanza a ver Muy ligero Por dentro También tiene De nuevos Vienen sin grasa Obviamente Vienen Secos Totalmente Pero Cuando pasan Los años Hay que ayudarles Con un poquito De grasita Porque Empiezan a atorarse Los mecanismos Entonces Con esto Le damos Otro tiempo De vida Siempre y cuando Los engranes No estén barridos Esto es Con la finalidad Recuerden De Evitarle al cliente Un gasto fuerte Si podemos Hacer Que algo Funcione Si podemos Garantizar Nuestro trabajo Haciendo esto Bueno Pues el cliente Va a quedar Contento De ahorrarse Un buen dinero Si aún así Haciendo esto Sigue teniendo Problemas Pues seguiremos Checando Si algo más Le afecta aquí O definitivamente Esta pieza Ya no sirve Esto es parte De hacer un diagnóstico Aquí yo no estoy Diciendo que con esto Ya va a quedar Con esto Vamos a empezar A hacer el diagnóstico De las revoluciones Altas Bueno Voy a cerrar esto Es únicamente Los seguros Entran a presión Es más importante Que vean Cómo se sacan Pues lo demás Es con los dedos Nada más Tienen una posición No pueden quedarles En otro lado No pueden perderse Entonces Continuamos Pues ya está Todo armado Amigos Vamos a echarla a andar Para que Veamos que pasa No está calibrado El cuerpo de aceleración Aún Está lavado Vamos a ver Qué hace Obviamente La camioneta Está fría Ahí se ve La aguja Está un poquito Arriba de Mil revoluciones Eso es Absolutamente Normal Tiene que arrancar Acelerada Calentar Y después Bajar Entonces Si ahorita Metemos el escáner Va a tener Obviamente Todos los códigos De falla Por eso El check Está encendido Lo que vamos a hacer Es pasar A borrarlos Bueno Entonces Vamos a leer Los códigos De falla Obviamente Son los mismos Tenemos que borrar Todo esto Le damos En clear Desea borrar Los DTC Le decimos Que si Y dice Que los códigos Se han borrado Como lo sabemos Pues Obviamente Que en automático Se apaga El check Esto no quiere decir Que la falla Ya se corrigió Nada más Borrando códigos Y ya no prendió Y ya está No Hay que Monitorearlo Todavía Porque se puede Encender Nuevamente El foco Del check Por Los problemas Que tenía O por un nuevo Problema A veces Se borran los códigos Y salen Nuevos códigos De falla Que no se marcaron En el primer Diagnóstico O en el primer Escaneo Entonces Esto tenemos Que esperar A que caliente Bien Para que Determinemos Si se ajusta El cuerpo De aceleración De forma automática O tenemos O tenemos que hacer El ajuste Con el escáner Vamos a esperar A que se caliente Y tomamos Una decisión Ok amigos Aquí el motor Ya calentó Ya sobrepasa Los 100 grados Celsius Y vean Como se quedó De acelerada Está a más De mil Revoluciones Y si yo acelero Vean Lo que hace Vean Como tarda En bajar Demasiado Si estuviera Fría La camioneta Probablemente Diríamos Que Es absolutamente Normal Pero Ahorita Ya está Caliente Y vean Como tarda Bastante En bajar Y queda Arriba De mil Revoluciones Entonces Vamos a hacerle El ajuste Con el Easy Diag Porque esas Revoluciones Están demasiado Altas Aquí en el Escáner Tenemos Los reinicios O los Reseteos De servicio Y aquí Tenemos El de Electric Trudul Que es este Vamos a Seleccionarlo Recuerden Que este Escáner Viene En español Y en inglés Pero Lo mejor Es en inglés Siempre Eso es lo mejor Aquí nos dice Los vehículos En los que se puede Ajustar el cuerpo De aceleración Desde afuera Fuera De lo que es El menú De Chevrolet Entonces Buscamos GM Dice que El switch Debe estar En ignición Y ahí Está el switch En ignición Le damos A aceptar Y Le damos Primeramente En software Reset Vamos a esperar A que nos A que nos Diga Que vamos A hacer Hay que Esperar Indicaciones No se Desesperen No se ha Trabado Nada Dice que el vehículo Debe estar Detenido Que el motor Debe estar Detenido Y que el switch Debe estar En on Entonces Le damos A aceptar Y dice Presione Ok To reset O presione Ok Para resetear En este caso Pues obviamente No dice ok Pero pues ok Es aceptar Y dice Que se ha Completado El idle Que está Correcto Entonces le damos A aceptar Ahora nos vamos A manual Reset Tenemos que es Una Truck Aquí está Es Chevrolet Es 2012 Y le presionamos Ok Para que se haga El reseteo Y nos dice Que el reset Del idle Learn Ha sido Completado Entonces aquí Tenemos Ajustado Nuestro cuerpo De aceleración Lo que muchos Normalmente le dicen Programado O programar El cuerpo De aceleración Aunque no se Programa nada Pero es una Forma Pues ya Que se ha Generalizado Vamos a echarle Andar Para ver Cual es la Respuesta Miren Que les parece Que les parece Lo que estamos Viendo Está aproximadamente A unas 600 Revoluciones 700 Quizás No tiene Caso Mirarlo en el Escáner A ver A cuánto Está quedando Porque desde Aquí De entrada Ya estamos Viendo Que las revoluciones No están Excedidas Y vean La temperatura Está en lo Mismo Que estaba Hace rato Un poquito Arriba De 100 Grados Y las revoluciones Han bajado Vamos a acelerarlo Vean Como baja Rápido En algunas Chevrolet No se necesita Hacer el ajuste Del cuerpo De aceleración Por ejemplo La Trailblazer No necesita Ajuste Me comentaba Eduardo Nunes De Autodiagnóstico Detroit Que algunas De 8 cilindros Tampoco Lo requieren Pero Que si al lavar El cuerpo De aceleración Se queda acelerado Lo requieren Hay unos Que no Yo lo he visto Igual en Nissan Quizás ustedes Lavan el cuerpo De aceleración De un Sentra Y se les queda Acelerado Y lavan el de Una X-Trail Y no le pasa nada Y en algunos Si entonces Si tienen el equipo Bueno pues Lo pueden hacer Como en este caso Yo con confianza Si no tienen El escáner Pues Mejor Ni laven El cuerpo De aceleración En Setva Me dijeron A mi Si no tienen El equipo Para recalibrar El cuerpo De aceleración No lo laven Es más Ni lo vean Porque van Porque van a tener Ganas de lavarlo Y les va a quedar Fallando Entonces aquí Esta listo amigos Muchas gracias Por ver este video Espero que les sirva Que les sea de ayuda No olviden Darle like Por favor Compartan Los enlaces En su Facebook En Twitter Por Whatsapp Con sus amigos Mándale Mira te mando El enlace De este video Está buenísimo Pues vamos a darle Una vuelta A la camioneta Aquí venimos Y agarre De chofer A mi papá Que me ayude A manejar En lo que yo grabo Baja de forma rápida Llegamos a un tope Está bajando bien Vean como baja De rápido Las revoluciones Quiere decir Que el trabajo Que hicimos De limpieza Corregirlo De los engranes Y ajustar El cuerpo De aceleración Con el escáner Ha sido Correcto Vamos a ver En el escáner Las revoluciones Suben las revoluciones Y bajan Ya no se quedan altas Vamos a llegar A un tope Están frenando Vean Avanzamos Y vamos a un tope Segunda Perdón si me muevo Pero hay muchos hoyos Aquí Está mal pavimentado Hasta Avenida Y pues es una pick up Entonces es normal Que se mueva Así Esto Pues ahí está Amigos Ya quedó Al 100 Otra vez Está lista Para que le entreguemos Y pues Nos despedimos Soy Misael Medina Hasta pronto